En el capítulo anterior de El Hormiguero... Si no sabemos qué es muy bien, métele chocón. El nuevo yogur marca El Hormiguero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí está, ahí está. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a El Hormiguero. ¡Oiga, toda la producción estamos rete contentos porque estamos festejando el programa número 100! Por supuesto, vamos a echar la casa por la ventana. Todos los colaboradores van a estar presentes y la invitada de esta noche no necesita presentación. Es una institución en la televisión aquí en México y en Latinoamérica. Y esta noche viene a divertirse El Hormiguero nuestra santa patrona, Pati Chapó. ¡Muy buenas noches! ¡Qué maldita! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan especial para nosotros. Y tú sabes que no hay fiesta sin alcohol. Así que vamos a empezar en este momento con la tomadera. ¿Qué pasa, el champán, por favor? ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? Es Marco Hormiguero, Marco Hormiguero. Nos salió cara, nos salió cara. ¡Sí, claro! No, sí, sí. Espumoso Hormiguero cosecha, cosecha de la cara. De la cara porque venías tú. Todo se produce aquí. Mira, mi querida Pati. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? Es fondo, fondo. ¿Qué? El que se termine las tres gallas primero se rega. ¿Qué te pasa? Así nos vamos quitando el nervio del programa. Sí, de verdad, y te empiezas a quitar la ropa y todo. No, si el chiste es tener rey, sino que le cambien. Ay, Dios, esto se me está zafando. ¡Ay! Ahí está la primera. ¿Y luego? Ahí fue lo que nos tenemos que hacer. Exacto. Aquí tenemos un tiro al blanco. Ajá. Tú y yo tenemos botellas de espumoso. Sí, sí. Y lo que tendremos que hacer es apuntar con el corcho allá y el que le atine al centro será el ganador. ¿Y qué ganó? ¡Un aplauso al público! No me controla. No me controla. Ahí está. Para que quede fe ilegalidad de la marca. ¿Tú quieres ir primero? Enséñame. Estás viendo que casi me saco el ojo yo solito. A ver, a ver. Ahí va. Para esto sí tengo experiencia. Déjale, muevo, muevo tantito. Ay, 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 ay. ¡Viene! Ahí va. ¡Dale! ¿No le atine nada? Bueno, yo tampoco le voy a atinar. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero, mira, te la voy destapando. Creo que ya como le atines tú va a estar mejor que mi desempeño. El mío estuvo penoso. Pero si le doy al público una cámara, ¿qué vamos a hacer? No te pido. Rating, eso es rating. Si le das a alguien del público, tú trata que sangre. Ay, ¿cómo? No, no empieces. A ver. Hay tantito. Hay tantito. Para que le demos fe ilegalidad de esto. ¿Tú crees que yo puedo sacar ese tapón? Yo creo, mira, te lo movemos tantito. ¡Sácalo tantito! A ver. Ay, perdón, que me atraviese mi querida. Vamos a dar un buen. Cuidado, ¿eh? Ahí le vas a... No, ayúdame. Yo no... Esto está muy duro. Es que me dañaron. ¿Qué? Tú una vez con una botella. Mira, ahí vas saliendo. Ahí vas saliendo. Ahí vas saliendo. Ahí vas saliendo. Ahí vas. ¡Ah! ¡Bien! ¡Estamos igual! Igual de lastimosos. No vamos una. No vamos una. No vamos una. Por favor, retiren esto. No, no, no. No ganamos la pena. No. Se nota que Pati y yo no tomamos. No, no vamos a ferias. No vamos a ferias. No, no, no. Y tú una vez con una botella te cortaste un dedo también, ¿no? Mira, mira. ¿Ves esto? Aquí está la cicatriz. Aquí está la cicatriz. ¿La pueden ver? También estabas concursando de a ver el corcho en donde le voy. No, no, no. Fíjate nada más. Tenía yo seis añitos de edad llegando a Torreón. Jugaba cortando. Ay, ¿verdad? Cortando papel, metiéndolo en una botella. Y cuando saqué el dedo, me salí con todo y el cristal. Pero aquí está la marca. No, pues qué valiente que enfrentó su miedo y lo volvió a hacer, señora. Claro que sí. Mira, tú sabes que estamos de festejo y por eso le voy a pedir a la producción que me pase un sobre. Ajá. Mira nada más. Porque, Pati, el hashtag del programa es hormiguero al 100. Festejando los 100 programas de este programa, valga la redundancia. Y tenemos nominados a mejor explosión. Aquí hacemos explosiones por todo. Ay, sí, hombre. Por todo. Ya sabes que somos medio pirómanos. Sí. ¡Eclotamos el foro! Entonces tenemos unos nominados y tú nos vas a decir a quién le das tu voto. Y el público a través del hashtag hormiguero al 100 por Twitter en las redes sociales también nos va a decir. A lo largo de tantos programas, ¿tienes idea de cuántas explosiones han hecho? Un titipuchal. Más o menos. Como una por día, ¿no? Pues más o menos yo le calculo. Por programa. Como si tenemos 100 programas, son las ochenta y tantas. Uf. Ochenta y tantas. Y mira, fue muy difícil seleccionarlas. Claro. Y aquí las vamos a tener. Tenemos mejor explosión. ¿Dónde me pongo? Tú, donde tú quieras, Pati. Ah, ok. Mejor explosión. Ok. Bomba sustituto de café con Michael Bolton. El pavo explosivo con el Conejo Pérez. Y el cara explosivo con Gaby Spal. Ahorita las vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cuatro. Esto es con Michael Bolton. ¡Guau! Esa es la de Michael Bolton que casi nos demanda porque le cayó ceniza. No. Ese es el pavo para Navidad, pavo explosivo. ¡Guau! Con el Conejo. ¡Ahí está el pavo! Con el Conejo Pérez. ¡Guau! Para una Navidad bien explosiva, eso fue con el Conejo Pérez. Una vez más. ¡Listos! Y aquí con Gaby Spani. ¡Ay, ay, ay! Y Gaby, Gaby no volvió a salir de su escondite. Se quedó trausada, tuvimos que despedir el programa. No me digas. ¿Se quemó? No, no se quemó. No, no, no. Pero sí, si nos asustábamos, ¿para qué te digo que no? ¿A quién le das tu voto? Al Conejo. ¡Al Conejo Pérez! ¡Venga, pero en ese pavo! ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Que sigue el hormiguero, que lleguen a los 51. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De su boca, los dedos de Dios. ¡Felicitaciones a ti y a todo el equipo de producción! Llegar a los primeros 100 programas no es nada sencillo, porque es cuando todo mundo ponemos lo que sabemos hacer mejor y cada día nos estamos perfeccionando, que es lo que les sucede a todos ustedes. El que hayan llegado a estos 100 primeros, para mí es una satisfacción enorme, un orgullo, el saber que han logrado la propuesta de cada uno de todos los de la producción. ¡Mis felicidades! ¡Muchas gracias, Pati! ¡Muchas gracias! Tenemos un excelente ejemplo a seguir y ojalá lleguemos a tener tantos años en las pantallas como tú. Así será. Así será. Ojalá. ¡Muchas gracias! Pero... Ahora a mí me tocó investigarte. Tú investigas mucho a las personas que van aventaneando. Así es, mi querido Mauro. Ahora me tocó a mí investigarte y sé todo de ti. Todo absoluto. Y qué cosas me enteré, Pati. Por ejemplo, ¿sabían ustedes en casa que el ventaneo lo trae desde bebé? Desde meses prácticamente traes el ventaneo. Cuéntanos por qué. Nací en la Ciudad de México, pero a la semana nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Y la cuna donde me acostaban la ponía mi mamá cerca de una ventana. Y los primeros recuerdos que tengo yo de bebé y de niña es que me asomaba esa ventana y lo que veía eran las paredes de la iglesia, el calvario. ¡Mira, ahí estoy! ¡Sí, bebé! ¡Ay, qué monada! Y ese recuerdo... Yo creo que desde ahí viene mi gusto por la arquitectura colonial, que me parece que es majestuosa, porque así me desarrollé en frente de una iglesia que se llamaba... que se llama el calvario en la ciudad de Cuernavaca. ¡Híjate! Lo traes, lo traes ya. ¡Ah, claro! Uno nace con eso, ¿no? Y también tu instinto de investigación, porque como buena periodista de espectáculos tienes que investigar mucho. Sí. Y yo sé que resolviste un crimen a muy corta edad de bebé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! Puede ser, pero mira, yo no lo recuerdo tan claro como mi mamá me lo platicaba. El único recuerdo que tengo yo es que apenas caminando me asomé abajo de una cama y estaba escondida una ladrona en Cuernavaca. Yo recuerdo escuchar que en el edificio decían que se había metido una ladrona a algún departamento. Y mi recuerdo es verla caminar y meterse a una recámara. Y cuando escucho que la estaban buscando, levanto la colcha, me asomo, veo esa... ¡Can, can, 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 can! Y en ese momento salí corriendo, le jalé el vestido a mi mamá y a mi abuela que estaban ahí y la sacaron. Pobre mujer. Y la ladrona así, ¡niña, niña! ¿No te daban paletas ahí para que no dijeras nada? No. Bien, reportera del crimen. Así es. En una carrera tan exitosa como la tuya, muchas veces es fácil perder el piso. Sí, claro. ¿Y Patti? Lo he perdido muchas veces. Pero yo sé, una vez que perdiste el piso, con unos guardaespaldas. Que literal perdiste el piso. Literal. Era muy jovencita cuando cubría la fuente de espectáculos para una revista. En ese tiempo era la revista Vanidades, que todavía existe. Y fui al estreno de una película con Merle Oberon y llegó la esposa del presidente Echeverría en ese entonces, María Esther Zuno de Echeverría. Y la única que andaba por ahí buscando la nota era yo con una buena grabadora. Llegué, le empecé a entrevistar a la señora y a la actriz y de repente no pise el piso. Dije, bueno, ¿qué sucede? No me di cuenta, era tal adrenalina de mi trabajo, que no me di cuenta hasta que me levantaron un par de guardaespaldas, me sacaron a la calle en reforma y me exigían que les diera el cassette. Yo empecé a gritar y se asustaron ellos y se fueron. Y yo saqué mi entrevista. Tú estabas en Rockstar saliendo en hombros. Ah, no, claro. Tú en Rockstar. Tú en Rockstar. Tú en Rockstar. Somos un promedio, ¿qué serán? Como 187. 187 personas en el estudio de espectáculos. Sí, en el estudio de espectáculos que realizamos un promedio para la televisión abierta 25 horas a la semana de televisión y para la televisión cerrada 36 horas a la semana. Que una hora en televisión es como un año en años perro. Así es. Es muchísimo. Es mucho, sí. Con toda esa responsabilidad, con todo ese trabajo, ¿cómo le haces para ser esposa, madre, abuela? Es muy sencillo, organizándote. Me levanto muy temprano, abro el ojo generalmente entre 5 y 6 de la mañana. A mí me sorprende que yo me levanto, agarro el Twitter y ya hay tweets tuyos. Bueno, pues hay que trabajar, hay muchos medios de comunicación que tenemos que usar. Pero tan temprano. Ay, no. ¿A qué hora te levantas tú? No. ¿A qué hora te levantas tú? A las 6 de la mañana, Martina. Nada más que no tuiteo esa hora. No, a mí las desmañanadas no. Pero te duermes muy tarde. Me duermo tarde. Ah, malo, malo. Uno se debe de dormir prácticamente entre 10 y 11 de la noche. ¿A poco llegas tardecito a tu casa? Ay, es que de aquí nos vamos a juntas, después las regañadas del productor. No, ya me hice. Luego el psicólogo. Y luego las cenas con Daniel y las cenas con Ana. Ay, es que, ¿sabes? Los de Ventaneando son mal influencias. ¿Será? A Daniel, ¿cómo le gusta la salidera ahí con la vigorra en los 11? ¡Ay! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! No me asustes, primero salúdame. Hola, señora bonita. Hola, papacito, ¿cómo estás? Pues lo que pasa es que estaba escuchando lo que dicen de Mancera, y Mancera no le gusta ir a las fiestas. De verdad que no. No le llevan. No, para nada. No le llevan, que es distinto. Bueno, ya me voy. Salud, compadre. Te regreso. Bueno, muchas gracias, Pichas, ¿eh? Es medio que de cuadro. ¿Sabes que tengo a Pichas y Cachas en la cuna de Martina? ¿A poco? Sí, claro. Yo pedí un par de estas hormigas maravillosas para que mi nieta... No le vaya a dar pesadillas a Martina. No, al contrario, si son encantadores. ¿Estás segura, papi? Sí, estoy segura. Ahorita en el corte comercial me comentabas lo distinto que se vive el ser abuela a ser madre. Sí, claro. Es algo maravilloso. Cuando nace un hijo es todo el amor, pero también toda la responsabilidad. ¡Mira, ahí está la nena! Con tu hijo. Con tu chiquita, con Rodrigo. Esta fue la fotografía que subió Rodrigo cuando nació Martina, el 9 de febrero. El día de hoy tiene un mes, dos semanas. Y tú en Martina ves la culminación del amor con Álvaro. Es hermoso porque te das cuenta que en ese pedacito de ser está la historia de amor de Álvaro y mía, pero también la historia de amor de mis suegros y la historia de amor de mis papás y de los abuelos y de los bisabuelos. Es maravilloso ver esto, que a través del amor podemos continuar algo tan hermoso como es el nacimiento de un bebé. Y Martina llegó a darle mucha alegría a mi casa, mucha felicidad, pero sobre todo mucho amor. La familia que tenemos está muy bien protegida por el amor, por el respeto y la admiración que nos tenemos. Y yo sé, me contaron, que el día que tú pasaste por Martina y por tu hijo y tu nuera para llevarlos a su casa, al momento de que le estaban colocando en la cuna, Rodrigo te dijo unas palabras muy bonitas. Hermosas. Para mí fue una declaración de amor de hijo a mamá que me conmovió muchísimo porque me decía, ma, es que esto es muy fuerte. Estoy cargando a mi hija y te estoy viendo a ti. Siento que te estoy protegiendo a ti. Y esas fueron las palabras más hermosas que he escuchado de Rodrigo y me conmovieron mucho porque aun cuando das por hecho que tus hijos te aman, cuando te lo dicen de esa forma, es algo fuera de ser y que agradezco mucho. Y yo también te amo, Rodrigo, te amo, Martina y te amo, Pablo. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por compartirnos esos momentos tan íntimos y tan bonitos. Sí, claro. Gracias a ti. No, 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 no. Ay, ¿qué traes? Traigo. Seguimos con las nominaciones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llegó el momento de premiar la mejor competencia y tu voto es decisivo. Ah, ¿cuál es? Ahorita te voy a decir, por favor en casa ya saben a través del hashtag hormiguero al 100, háganos saber cuál es su favorito. Y tenemos entre los nominados a la carrera de huevos con Lolita Cortés, en el bel circuito de la lurbina contra sin cara. Y mi favorito, porque salgo yo, el fútbol con el piojo Herrera. Vamos a ver. A ver. Ay, 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 ay. Ahí está Lolita Cortés. Ay, se llenó de huevo. Se llenó de huevo y casi se cae, casi se cae. Ay, 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 ay. Se cayó de huevo. Él casi fue un decir, llegó hasta el suelo. Ay, 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 qué bárbara. Ahí está sin cara. No, no. Ese estuvo mortal, la verdad. Oye, qué difícil. Yo lo intenté hacer y obviamente no llegué ni a la primera vez. No, no hay forma. Ay, qué bárbara. Es que es como Mowgli, niño de la selva. Sí, sí, sí. Y este fue un reto muy difícil. Contra el entrenador de nuestra selección nacional, nuestro piojo Herrera. Y le gané, no estás tú para hacerlo, pero le gané. No, guau. Qué habilidad, eh. Mira cómo festeja. ¿Con cuál te quedas? Con Lolita Cortés. Con Lolita Cortés y la carrera de huevos. Yo también le daba mi voto, la verdad. Y llegó el momento de que para una estrella como tú presente a las verdaderas estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para Pichas y Cachas. Hola de nuevo. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señora. Ya vieron que tienen su réplica Martín en su cuna. Eso nos da mucho gusto. Tienen sus pequeños clones, le tienen preparado algo espectacular a la señora Paticha. ¡Claro! Estamos súper felices de que usted sea la madrida en nuestro programa número 100. Muchas gracias. Porque usted es la jefaza de mi vidaza. Y por eso, hoy hemos preparado esto que se llama... ¡Confeccionario! ¡Confeccionario! Está muy fácil, señora bonita. Mire, nosotros vamos a hacerle unas cuantas preguntitas y usted nos tendrá que decir sí o no y por qué. Está bien. ¿A ver? Adelante. Venga, entonces la primera pregunta es... Ya que sé muy bien, señora Pati, es... ¿Alguna vez ha agarrado a nalgadas a un deportero por no haber hecho bien su trabajo? Sí, claro. ¡Guau! Pues ¿qué? ¿Qué no hizo? Sí, sí, sí. A Daniel Bisoño. ¡Guau! Y te faltó más mano dura, Pati, porque se sale del huacán. ¿Y en qué forma? Y con guante de púas. No nalgadas, sino con una varilla ya. ¡Para que aprega! No, ¿sabes cómo lo amenazo? ¿Cómo? Con un vaso con agua. ¿Qué no se baña? No, independientemente del baño, imagínate lo que representa. Si tú en este momento estás como exacerbado, la única forma de controlarte es aventándote un vaso con agua. ¡No, sí! Ya me lo aventé yo solito hace rato. ¡Mira qué fresco está aquí abajo! Por eso empezamos tarde el programa. ¿Tú fuiste? Sí. ¡Qué bárbaro! No, no, no. No, deje aquí arriba, estás en crecido. Pero entonces así los voy a calmar, muchachos. ¡No, no, no, no! Acá abajo está muy fresco. ¡Mogé, no, no! Bueno, vamos con otra pregunta, señora. Ok. ¿Es cierto que una vez se despertó en el clóset de una presentadora cubana en Miami? ¡Sí! 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 Esa sí no me la sabía. Pero les tengo que platicar la razón. La está bestiando. Bueno, muchas personas saben que soy sonámbula. ¿Ok? ¿Cómo, en serio? ¿Se te levanta así? Sí, me levanto, hablo, salgo, camino. Oye, es que es para Álvaro. ¡Pasichapay es sonámbula! Y te pones a... O sea, ¿puedes tener una conversación? Sí, claro. Pero el que se pone como loco es el otro porque no tiene la menor idea de... Mira, ahorita te platico la anécdota en la casa de Cristina Saralegui. Sí. Vamos por partes. Ok. Ok. Bueno. Uno, punto y guión. En alguna ocasión, la directora de Vanidades me invita a irme a trabajar a Miami para la revista Vanidades. Ajá. Cristina y yo éramos reporteras de esta revista. Ella en Miami, yo en México. Me voy a Miami y Cristina me dice que por qué no me quedo a vivir en su casa con sus papás y sus hermanos para no estar sola en un hotel. Claro. Y le dije que sí. Llego yo a su casa. Era el error de Cristina. Pero siempre abierto, ¿eh? Siempre que duermo acompañada de alguien que no me conoce, les digo que soy sonámbula. Claro. Pues sí, qué asusto, la verdad. Pues imagínate. Ahorita te cuento la de Álvaro. Claro. Y entonces, una noche, yo me despierto con los gritos de Cristina Saralegui diciéndome, pero... ¡911! ¡Adi, qué estás haciendo en el clóset! Pero eran tales los gritos que yo abrí los ojos y me di cuenta que estaba dormida encima de sus zapatos y abajo de la ropa. ¡Wow! O sea, arrugándole los vestidos carísimos. Y fastidiándole los zapatos. ¡Los zapatos! Entonces, bueno, me dio una pena tremenda y le dije, Cristina, a lo mejor no te dije que era sonámbula. ¡Ves, me pongo un detalle que se me olvidó, Cristina! Pero venga, ficha, hazle la última pregunta, por favor. ¿Es cierto que alguna vez ha hecho llorar a un conductor de ventaneando por un regaño? Sí, claro. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A dos. Déjale a Tino. Cuente, cuente. Y a Ricardo Cazares. ¡Ay, Ricardo! Pero bien, bien, yo ahí lo apoyo. Sí, 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 claro. Hasta lágrimas de sangre a los dos, se lo merecen los dos. ¡Pero es que de eso uno aprete! ¡Claro! Oiga, pero llorado es feo. ¿Pero qué? ¿Llorado es muy feo? Sí. Sobre todo, Daniel. ¿Se imaginan a ese grandotote? A ver, es como genruchito. Bueno, imagínate. Genruchito a los dos. Yo no me lo imagino llorando. Pues ya es que parece que es muy buena onda, pero con los regaños de la señora Pati enojada ya me imagino. Claro. Mi mamá siempre me dijo, quien te quiere te hará llorar. ¡Exacto! Ahí está. Es como una madre para ellos. ¡Señoras y señores, pichas y cachas! Pati, por favor, acompáñame. Aquí saben que seguimos festejando los mejores momentos del hormiguero, pero desafortunadamente, muchas gracias, no todo nos salió bien. También las regamos, también las regamos y por eso vamos a festejar las mejores metidas de pata o los mejores fracasos totales. En primer inciso tenemos las pastillas de mentas de Rommel Pacheco con Mau Nieto. ¡Míjole! Una pena, una pena. ¡Míjole! Luego, la camioneta sobre vasos con María Conchita Alonso, que casi nos mata María Conchita Alonso. Y por último, la bazooka de aire comprimido, que nunca lo vimos, y fue con Big Man. Una disculpa por esto que vas a ver, Pati. Mira, ahí tuvo que haber algo de explosión, que nunca se dio. ¡Nunca se dio! No salió absolutamente nada. ¡Ay, no! Más de 3.500 pastillitas teníamos pegadas. ¡Oye, el gasto! ¡Gasto! ¡El gasto! Y litros de refrescos, ni te digo. ¡No! ¿Y luego este? Ahí unos caballitos de vidrio iban a soportar un carro, en teoría, más no en la práctica. ¿Y para qué vamos a verlo con ella si no funcionó? ¿Y ve María Conchita Alonso enojada? Y ahí tenían que salir bolas de timpón, que iban a perforar las raquetas, que tampoco sucedió, muchachos. ¡Fracaso total! ¡Fracaso total! Momentos penosos del hormiguero. Pues sí, ¿sabes? Creo que el de Mau Nieto fue el peor. ¿El de...? Sí, no, pues imagínate. El gastazo. El gastazo. Y luego se viste con aquel traje. Con Rommel Pacheco. No, no tiene razón. De plano, eh. Ustedes díganos cuál es su favorito a través del hashtag hormiguero al 100, pero yo también voto por el de Mau Nieto. ¿Verdad? Y como en un programa tiene que haber magia, está con nosotros Mark, el ilusionista. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Mau? Igualmente. Excelente, estoy orgulloso de hacerte magia. ¿Y sabes por qué? Porque te queremos muchísimo en este programa. ¿Pero no me vas a desaparecer? No, bueno, sí, y te voy a aparecer en Hawái. Ay, no. Tú dime. No, no, no. No te la lleves. Ah, bueno, está bien, está bien. No me gusta Hawái. Hacemos algo especial para cada invitado. Sí, señor. Y como sabemos que estamos muy metidos en este rollo de las noticias, de los espectáculos, bueno, pues yo traje mi propio periódico para hacer algo de magia. Pero antes que nada, me gustaría mostrarles unas cartas que son completamente normales. Pati, ¿tienes alguna carta favorita? Un 5. Una carta de Álvaro. Un 5 de qué puede ser, tréboles, diamantes, corazón. Un 5 de diamantes. Un 5 de diamantes. Voy a buscar el 5 de diamantes. El 5 es mi número favorito, Pati. No me digas. Es el día que nací. Ah, claro. 5 de octubre te lo digo para el regalito. Quiero que notes que pasa algo muy extraño, Pati. Quiero que notes que la única carta que no está en la baraja es la única, ¿eh? Mira, puedes ver, puedes ver una por una. La chuchita la bolsearon. ¡Qué cariño! No está, no está el 5 de diamantes, no está realmente. ¿Y dónde lo tienes? Bueno, quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? No sé, eso va a pasar después. Fíjate muy bien. Vamos a hacer algo más extremo. A ver. Voy a tomar una carta, ¿ok? Esta. Sí. Que es el 5 de tréboles. Y vamos a poner la mano así extendida, por favor. Mau, te voy a pedir que pongas tu mano igualmente extendida. Y voy a tomar aquí el 5 de tréboles, ahí lo podemos ver en la cámara, 5 de tréboles. Se ve bien. Muy bien. Y vamos a hacer un sándwich, por favor, con la carta. Que nadie toque esa carta, ¿de acuerdo? Lo que van a ver no lo van a creer. Voy a tomar un plumón y lo voy a pasar lentamente por arriba. No sé si sienten algo extraño en la carta. Calientito. Calientito. Como que algo se empieza a imprimir en la carta. Y perdón si sientes sudor, Mati, pero ando bien nervioso. Algo se está imprimiendo en esta carta. No te apures. Se está imprimiendo algo. Hay energía, ¿eh? Hay energía. Vamos a darle lentamente la vuelta a esa carta y vamos a ver. ¡Ay, no! ¡Guau! Acaba de cambiar la carta. Y eso no es todo. Hay algo escrito ahí. Esto es el demonio. Esto es el demonio. Pero todavía no acaba esto. Cruz, cruz, cruz. Hay algo escrito ahí que todavía no vamos a leerlo. ¿No? Yo de este lado tengo una noticia que saqué del periódico. Es una columna. Ahí está. Pati, te voy a pedir, por favor, que nos ayudes a leer el encabezado. Bueno, aquí está. Otros... Otros referentes para pensar el país. El país. De Miguel Pulido Jiménez. Vamos a ver un poquito de la noticia. No, pues nada. Léelo tú porque no traigo lentes. A ver, no, mira ahí. Dice... Yo tampoco puedo. La simplificación es una tentación recurrente en la discusión de los asuntos públicos. Ok, bueno. Más o menos de eso se trata. Son completamente en nada. Lo que voy a hacer el día de hoy es, al azar, vamos a elegir algunas palabras. Y te voy a decir cómo, Pati. Tengo unas tijeras, por favor, tómalas. Sí, y luego. Abrelas y ciérralas, así. Son normales. No pasa nada extraño. Vamos a tomar las tijeras desde abajo y lentamente vamos a ir subiendo poco a poco. Ajá. Desde abajo hasta arriba vamos muy lento. No ha nacido, ¿no ha nacido quién? No, sí, ya. Ya nos pasamos otra vez. Ya, a ver. En algún lugar, en algún lugar. Ya, 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 cuñón. Ya, vuélate la falange. No, donde quiera. ¿Ahí? Sí, no sé. Me falta un pedacito. Ahí está. Ok. No voy a hacer nada extraño. Vamos a dejar la noticia de este lado. Mau. Mark. ¿Puedes, por favor, tomar esa noticia? Nos detuvimos en una parte específica. Por favor, Pati, vamos a tomar la carta. No sé si se alcanza a leer más o menos lo que dice ahí. Todavía no. ¿Ah, no? Todavía no. A la cuenta de tres les voy a pedir a los dos que al mismo tiempo, en unísolo, o sea, en una sola voz. Leyamos. Exactamente. Leyamos. Leyamos. ¿Están listos? Sí. Aquí va. Una, dos, tres. Se entrega a la nota ligera. Agregue usted la vulgar práctica de reproducción, la comunicación oficial del gobierno. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Y eso no es todo lo que traigo para ustedes. ¿No te dijo que le cortaras para ti? ¡No! ¡Nada! No, por supuesto que no. Fue al azar. Fue algo del diablo, como tú dices. Estás conseguido. Sí, sí. Asqueroso. Pero les voy a contar una noticia que leí hoy en la mañana del periódico. Voy a hacer un poquito para acá para que puedan ver bien. Aquí hablamos. ¿Qué va a ser este? No sé. Acerca de un programa. ¿Qué quiere que veamos nosotros? Que rompe. Que rompe con paradigmas. Ajá. Ajá. ¿Y saben quién nos ha enseñado a romper con paradigmas? ¿Quién? Pues la señora Patti, claro que sí. ¡Claro! Porque nos ha enseñado, nos ha enseñado a ser pioneros. Nos ha enseñado a ser pioneros del mundo del espectáculo. Ha roto también con esquemas. Ha roto con todas sus metas, sobrepasándolas. Hemos roto también en ocasiones con la competencia. Y ustedes saben, en este mundo del entretenimiento, ¿para qué rompemos tanto? ¿Para qué? Ustedes saben. ¿Para qué? Pues rompemos para llegar a ser el programa más sólido y fuerte, no solo en México, sino en el mundo. ¡Ciempre vamos de El Orniguero! Muchas felicidades a todos. ¡Bien! Porque la verdadera magia está en la innovación, está en romper con esos paradigmas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy amable. La queremos muchísimo. ¡Muchísimas gracias! ¡Te felicito! ¡Gracias, televisiónistas! ¡Qué pasa! ¡Qué cosa! Esto es del demonio. Del demonio. Me saca de onda cada vez que viene y traigo un padre a que eche bendición cuando se va, porque sí está mal. Bien hecho, bien hecho. Pero deben de traer a Mónica, este, copel, para que no hace ese ese. Podrán ver que frente a la señora Chapoy tenemos todos los utensilios propios de la ciencia. Por eso les pido un fuerte aplauso para Mau Nieto. ¡Venga, Mau! ¡Venga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señora Chapoy, ¿cómo estás? Hola, Mau. Es un gusto tenerte acá. Ya te esperábamos, ¿eh? Muchísimas gracias, Mau. Desde hace mucho tiempo y todavía nos falta Pedrito, que no se deja. Es que ahora ya está dormido, Pedro. Se agropa desde las seis de la tarde. Desde las seis de la tarde. A él no le sabe la televisión si no está con su colchita. Ni conoce la luna. No. Ni conoce la luna. Y menos las estrellas, ¿eh? Pero mira, ya estás aquí y por ahí me dijeron que te gustaba la ciencia, que lo disfrutabas, menos cuando fallo. ¿Sabes qué? Me gusta disfrazarme. Si todo eso, bueno, ya estoy como niña chiquita, ya me desquiero comer. Yo ya no lo hago, imagínate. Yo a mí también. Por eso te felicito. Y uno sí se siente científico, ahorita vas a ver. Sí, claro. Pon mucha atención. A ver. Vamos a echar la casa por la ventana, hemos preparado algo mágico. Y tú sabes que a mí me gustan las explosiones. Ya viste que una sale en otras, ¿no? ¿Verdad, amigo? Pero bueno. Hoy vamos a hacer algo. Estaba viendo yo la entrevista y vi que eres una persona muy dulce con lo de tu nieta. Y vamos a hacer una dulce explosión. ¿Ok? Tiene todo mucho sentido. Pon mucha atención. Aquí en casa vean lo que tenemos. Por favor, no lo intenten en casa, aunque lo tengan. No, no, no. Esto que tenemos aquí es azúcar glas con la que glasean los pastelillos y los brownies y todo eso. Ok. Y lo que vamos a hacer es crear una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Que genera muchísimo calor, muchísima energía. Y lo vamos a hacer con algo que se llama clorato de potasio. El clorato de potasio, al entrar en contacto con el azúcar glas, desprende, rompe los puentes de oxígeno, lo cual desprende muchísima energía en forma de luz y en forma de calor. O sea, que si tomamos azúcar glas y luego le damos un trago, un café muy caliente, ¿podemos explotar? No, porque no es este clorato de potasio. Ah, menos mal. Ah, menos mal. Ok, entonces tiene antioxidantes, pero no tiene nada que ver eso. Ok, y eso va a generar una explosión. Lo voy a hacer yo primero por su seguridad, para que vean que no hay tanto problema. Y después lo voy a hacer en grande. Perfecto. Y nos tenemos que poner todo esto. Vamos a ponernos primero, que entre por favor el equipo, primero la mascarilla, porque es tóxico. ¿Yo qué hago? El gas que desprende es tóxico. Les encargo a la señora Chapoy, ¿eh? Porque uno como sea, ¿no? La señora Chapoy sí hay que cuidarla, chavo. ¿Nos endeudamos? Claro. Vengo para toda la vida. Sí, perfecto. Oye, pero con esto tú no puedes maniobrar. Nada más vamos a... ¿Qué estás cómoda? Sí, claro. Ok, nos estamos poniendo las caretas y las mascarillas, Mau, para que nos protejan los ojos. Yo también tengo que ahorrar la gafita. Y las mascarillas para que no oler el gas tóxico, ¿ok? Gracias, Percita. Qué bueno, Percita. Si nos llega el gas tóxico, pues ya les dejamos los 100 programas, Pati. Por nosotros no se preocupen, ¿eh? Aquí nosotros no tenemos careta. Ahorita vamos a hacer esto, ¿y para dónde corremos? Tenemos cadota. ¿Para dónde corremos? Ahorita no corremos, corremos cuando venga el grande. Ahorita podemos estar aquí tranquilos. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Lo que estamos haciendo es calentarlo para derretirlo, para fundirlo. Les recordamos a los chamacos ociosos en casa, dejen el azúcar glas en la cocina. No se pongan a imitar esto, si así es peligroso. Nada más para los pasteles. Nada más para los pasteles. Bien, pasteles. Ahí va, ya casi, ya casi está fundido completamente. Ah, bueno. Ahorita vas a ver cómo va a empezar a hervir un poquito. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Te esperamos en el otro foro, nieto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Prevenidos, listos en casa, esto va a ser muy rápido. Cortamos. Una, dos, tres. Ah, está muy bueno, está muy bueno. ¿Ok? Nos vendió uno, nos vendió uno. Sí, bien hecho. No, no, no. Este está leve y quiero que lo intenten ustedes, por favor. Este va a ser el tuyo, Pati. Toma de aquí el, no, 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 este. Le voy de Pati. El de ella es este, sí. Este que tiene más, el este más largo, quédatelo tú, Pati. A ver, ok. Y luego, ¿qué hago? Pasa, por favor. Ahorita van a venir con un soplete. Regina, y pásenme el otro soplete, por favor. Ok, yo se lo pongo a mano. ¿Listo? Yo lo caliento. Ay, qué susto. Lo echas justo en el centro. No me lo vayas a echar a mí, Pati, ¿eh? No. Está calculando la distancia. Vamos viendo si ese cloridrote de, ¿cómo se llama, nieto? Clorato de potasio. Ah, clorato de potasio. Llega a la temperatura adecuada. La señora Pati Chapoy súper concentrada porque sabe que es de alto riesgo. Sí. Póbalo un poquito más. Sabíamos que Pati era explosiva, pero ahorita es literal. Me encanta. Y lo van a echar justo en el centro, ¿eh? Ok. Lo impresionante de esto es que es rapidísimo, nieto. La verdad, no pasa el tiempo en la televisión cuando vemos que ya está hirviendo. Ya va, ya va. Mira nada más, ahí ya se deshizo el nitrato. No nos estés mal vibrando, pichas, espérate. Ni trato de coserlo. Pati ya también está. Ya, tío, pichas. ¿Por qué? Este ya está, ¿cómo va, Pati? Una. ¿Estos? Una, dos, dos, tres. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Oh, dale! Sí se siente, ¿verdad? Sí se siente. Sí se siente. Tomemos repetición en lo que preparamos el experimento a lo grande. Repetición, por favor. A verla. Pero sí se siente. Sí se siente, fellito, la verdad. Sí se siente el calorcito, ¿no? No, no, no. No, aquí, mira, Pati, tú y yo. ¡Oh, oh! ¡Guau! Bien, bien. Ok. Dale a explotar todo esto. Y ahora, esto que hicimos ahorita, lo que hicieron ustedes, fueron nada más 4 gramos de clorato de potasio y 100 gramos, bueno, como 200 gramos de azúcar glas. Sí. Ahora yo lo voy a hacer en grande y lo voy a hacer con 100 gramos de clorato de potasio. ¡Yo salvo a la señora Chapoy! Y 2 kilos. Vamos a hacerlo, por favor. Entre, por favor. Oye, lo que me preocupa es que dices que es tóxico, pero el público no le dimos nada de esto. ¿El público está bien? Sí. Nosotros también ya estamos cayendo, pero estamos bien. ¿Pero el público no necesita mascarilla? Nieto. ¡No! Todo bien, todo bien. Yo me estoy viendo todo de mis olores. Me pongo el traje en mi público porque la flama es más grande. Son 2 kilos de azúcar glas y 100 gramos de clorato de potasio. ¡Qué rica está el azúcar glas, Cacha! Está más rico el nitrato de potasio, Cacha, 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 Cacha. Oigan, protéjale al bigotito a Nieto, no se le vaya a quemar. Imagínate que se le prenda. Ok. No, porque le salió horrible, Pati. Le salió horrible el bigotito. ¿Aquí? Nosotros disfrutamos. ¿Tú te has quemado en algún momento? Ah, pero en mis guantesitos. Bueno, una vez en una taquería me quemé en el comal. Se me olvidó. Fui a pedir mis tacos al pastor y me quemé la mano. ¿Estamos listos? ¿Están listos, público? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Ok. Aquí, aquí. Nos da solo tan bien. Listo. Lo precalentó. Ok. ¿Listos? Pati, contamos a la vez. Tres. ¡Una, dos, tres! ¡Hombre negro! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vemos la repetición! ¡Señoras y señores, no, nietos! ¡Gracias! Y ahora sí, ahí entra la repetición, la verdad. Mira, qué bonito. Sorprendente. Me sentía en Chernobyl casi, casi, casi. Pero mi querida Pati, llegó el momento que tú estabas... Un calorón, ¿verdad? Y no mano, no. Calor, calor de físico. Ya de veras. Llegó el momento que tú estabas esperando evitar todo el programa. Pues sí. El momento en el que tu vida será puesta en riesgo con una pared que te caerá encima. ¡Ay, no! ¿Estás lista para hacerlo? Pues sí. Pues acompáñame en este momento. ¡Vamos! ¡Vente! Pati, ahí está la ventana que nos caerá encima. ¡Ay, ay, ay, ay! Esperando no matarnos, esperando no matarnos, mi querida mamá. ¡Ay, ay, 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 ay! Y para darte valor... Si pasa cualquier cosa, dile, por favor, a Álvaro, a mis hijos y a Martina y a mis nueras que los amo. ¿Ok? No me pongas esa vez. No va a pasar nada. No, no, ¿y qué tal que sí? Bueno, si pasa algo tu día, mis papás, que me perdonen, por lo que sea, pero que me perdonen. Pero, diga, creo que es un muy mal momento para ver esta categoría. ¿Cuál? Las mejores caídas. ¡Ay, ay, ay, ay! Las mejores caídas. Tenemos en primer lugar Inés Sainz en la prueba del encendedor que se metió un ranazo buenísimo. La segunda, el líquido no newtoneano donde yo casi pierdo la vida, terminé en el hospital literal día siguiente. Me acuerdo, me acuerdo, ahí las tenemos. Y por último, la de Jerón Betis que tuvo muy buena jugando hover bolos. La verdad, yo soy fanático de la última, pero mira, ahí está Inés Sainz. A verlo. Y ve el ranazo que se le... ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Qué hermosa! Les recuerdo a ustedes a través del hashtag Hormiguero al 100, háganos a ver cuál es su favorito. Mira, yo... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 Mau! ¡Oh! Tuvo gacho, tuvo gacho. Cayot, cuán corto es. Y falta la de Jerón Betis que estuvo buenísima, la verdad. ¡Tres! Él muy seguro empujando a Ivana y mira. ¡Y de momento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toda Chango, tu ganada! ¡Voten, voten cuál es su favorita! ¿Con cuál te quedas tú, Pati? Con la tuya, porque hasta me dolió. Disfrutando del dolor ajeno, Pati. Tranquilos, no pasa nada. Ahí estoy. Ahí estás perfecta. ¡Ay, Dios! ¡Uf! Inhalo, exhalo. Recuerda que no nos podemos mover. Cierro los ojos o los abro. Como te sea más fácil, como te sea más fácil, pero... ¡Ay, Dios, espérate que yo estaba... ¡Eh! ¡Chécale bien! ¡Ya estás bien! ¡Ya estamos en posición! A mí todo me tiembla. ¿Estás lista? Hasta los pensamientos. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No lo veamos! 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 ¡No, señora, es que le ha río, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdala, señora Chacón! ¡Qué cosas! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Qué susto! ¡Vivo, muchachos! ¡Qué valientes son todos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Pati! ¡Pati! El motivo por el cual tú eres la invitada número 100 al hormiguero es porque este programa simplemente no existiría de no ser por ti. Creo que de no ser por todo el equipo de producción que hacen un trabajo extraordinario, aplaudo la creatividad, pero sobre todo la valentía. ¡Estoy temblando! ¡No, no, no! ¡Fuiste muy valiente! ¡Fuiste muy valiente como fuiste muy valiente! Hace 100 programas atrás donde nos diste tu voto de confianza. Así será. ¡Claro! Tú viniste al programa número uno que hicimos con Márquez, nos diste la patadita de la suerte que nunca olvidaremos. Cuando fuimos a hacer los demos, fuiste a España con nosotros. Así es. Y siempre todo el equipo de espectáculos ha cobijado el hormiguero y por eso te lo queremos agradecer. ¡Bravo! ¡Sí, señor! Por supuesto, por favor, la primera rebanada del pastel de festejo de 100 años. ¡Ay, qué delicia! ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Qué derrotante! Invitada de lujo la señora Chapón, madrina de los 100 primeros programas del hormiguero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Mauricio. A ti, Mauricio y a todo el equipo, les deseo que lleguemos a... ¿Cuántos? ¿Unos 20 mil programas? ¡Eso! ¡Me parece un poco! Ustedes en casa, muchas gracias. Sigan con la programación de Azteca 7. Descansen. Señemoniti, nos estamos viendo. Ella es nuestra madrina, Pati Chapón. ¡Y nos vemos en el cliente que será el programa 101! ¡Soy haciendo bonito! ¡Gracias, piscichos! ¡Gracias, piscichos! ¡Gracias, piscichos!